Funciones del kernel. Su función principal es administrar tanto la memoria RAM como administrar el tiempo en el que los programas y procesos están en el CPU para que todos tengan su turno. También se encarga de cargar el driver apropiado para el dispositivo que se requiere utilizar. El kernel es cargado en un área de memoria protegido para evitar que sea sobrescrito por otros programas. Como hay muchos programas y el acceso al hardware es limitado, el kernel también se encarga de decidir qué programa podrá hacer uso de un dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo lo que se conoce como multiplexado.